Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. ¿Que yo soy yo o el Vulcan se acaba de tocar la calva para medio peinarse? ¿O estoy tripping? ¿La habéis visto? ¡Ya me jodería! ¿Qué hace? ¿Ha deseado afuera? ¿Este pavo acaba de desearme en la jodida pared, tío? ¡Hostia, qué tío más listo! Ya decía yo que no lo veía en el mapa. Bueno. Ha sido raro de cojones. No he esperado que me hiciera una play tan inteligente, más que nada porque me ha hecho el peor invader de la historia. Y aquí me ha vuelto a regalar un buffo. O sea... A mí esto me lo van a tener que explicar. ¿De dónde habrá salido la mega hiperplay de este pavo? Y ahora el pavo hace esta mierda. Es que es surrealista. De coña, tío. Quiero robarla hasta el blue, la verdad. Ah, estaba quedando. No me da, no me da. Se la jugó bien. Sí, bueno. Solo ha perdido el red. Pero... Pero sí, ha sido una buena play. El highlight del... Highlight del día. No creo que haya una mejor play enemiga que esa. Se ha estampado contra la pared. Eh, voy a verlo. Voy a verlo porque todavía se ha estampado el cabrón con esta pared. ¡Saludito! Si el pavo se ha estampado con la pared... Ponlo en el vídeo, por favor. O sea, lo voy a ir a ver. Si el tío se ha estampado con la puta pared, tío. Sin querer. Me pueden llevar preso, eh. Ahora estoy muy looking forward. De terminar este game simplemente para eso. ¿Dónde vas? ¿Dónde va este tío? Pero... Este tío se ha chocado la pared. 100% se ha chocado la pared. Este tío se ha chocado la pared. O sea, he tirado el 3 pensando que el tío me iba a dar el... El dash. Y ha fallado. ¡Oh! A lo mejor sabía que yo me iba a tirar el 3 encima. Y yo, este tío es un puto hacker, hermano. Vive en mi mente. Bueno, ahora le corre a esa señora, ¿no? ¿Cofre? No, fíjame eso. A ver. Espérate. Porque esto me lo quiero llevar. Y espérate que me lo quiero pillar. Este se ha chocado con la pared, señores. ¡Ojo! No, no, no. No se ha chocado, no se ha chocado. Este se ha chocado con la pared. Se ha chocado, se ha chocado tiempo. A mí no me la cuelas, loquete. A mí no me la cuelas. A mí no me la cuelas. Un porche. Un porche. Oye, yo, deja de seguirme que te vas a morir, tío. Que vaya pavo. Es la chacada, hombre. Está haciendo que te confíes para luego liártela. A ver, siempre cabe la posibilidad de que sea un jodido mastermind máximo, pero... No lo veo. No lo veo, la verdad. La mejor play de mí es un accidente. La verdad es que me va a ser triste. Ese tío me está grabando, hombre. Oye, ¿dónde está? ¿Por qué no viene? Bueno, vale. ¿Qué casco utilizas? HyperX Cloud 2, o algo así se llama. Tal vez subí de estar ganando Elo. Tengo 3500 de Elo, no sé yo, ¿eh? Ahí. Bueno, vamos a presionar. Uy, cuidado con esa bubile, ¿eh? ¡Oh, no! Por vacilar. ¡Oh, no! ¡Por vacilar! Toma, fíjame esta. Uy, si la torreta le pega, me tarjetea a mí. Sé que tarjetea la torreta, pero... No sé, no me he fijado. Joder, tío. Este tío es muy bueno. Que te vas a morir. Porque la gente siempre comete el mismo error, tío. ¿No es que te estoy baitando? Bueno. Buena kill. Pillamos el tifón ahora. Esa torre le cae a la sola. Oye, que poco quito, ¿no? Que le he tirado el conmontero. Joder. Bueno. Vamos a pillar esto ya. Vamos a pillar el Divinio al 1. Igual me tendría que haber hecho Divinio antes del tifón, ¿no? Más que nada porque el tío no se ha hecho defensa. Oye, es normal que la torreta aguante tanto. Eh, ¿perdona? No. Joder. Oye, como no le ha dado a mi torretazo, tío. Ah, bien eso. Y viene a por mí como un puto enganchado, tío. Esto es lo mejor del mundo, picho. Mira lo que se tira la shantito, cabrón. ¿Y ahora qué? Espérate que te va a irme a dar, o sea. Menos más. Mucha fe. Nada, yo creo que ninguna. Tuck. Oh, he fallado con un puto bot. Bueno, eso me lo llevo al menos. Mierda, el tío tiene ulti ya. Todavía ves. ¿No? No tengo bling. Digo, vale, me voy. Y luego, el pavo, justo cuando he decidido irme, me ha ultiado. Y me he comido la ulti porque digo, coño, lo mato de un 2-1, ¿no? Cosa que no hubiera pasado, evidentemente. Porque estaba muy... Supongo que se ha curado y tal. ¿Qué se ha hecho? Ah, el buffo. ¿Puede ser? Bueno. Vamos a... Vamos a dejar de trolear. Que quiero ganar. Estaba alargando un poquillo el vídeo, la verdad. No lo voy a engañar. Ah, voy a ver el red. O sea, me he quedado... Me he quedado hasta... Me he quedado hasta rojo, tío. De que estaba tirando ya el 1, ¿sabes? Dios, qué bueno. Qué asco la Vulcan, ¿eh? Es que puedes hacer lo que te da la puta gana, tío. La verdad es que Medusa yuguea bastante bien. Porque se pone a ver como le da la gana. Pero bueno. Ok, se va a... Vamos a pillar esto. Vamos a pillar la Tauti. ¿Muchilla clásica de fondo? Sí. No tengo ningún problema. Me gusta bastante... La musilla clásica. Pero... Ah, no me da SEA. Pero, ¿por qué no me da SEA? Con el DAS que me tira, tío. Madre, que me parió. Ay, tiene un puta EF. Ay, Dios mío. Como he fallado eso. ¡Tuk! ¿No le he matado? Ah, se ha tirado el Shell. Me voy. Vamos a pillar ya la Tauti al 2. Joder, que rápido se mueve con el Talisman y eso, tío. ¿Me mata la torreta de una hostia? ¿Con el DAS? ¿Joder? Vale, bien. Voy a ver si me da... A ver si me da tiempo a tirar eso un poquillo. ¡Vámonos! Me ha dado perfecto el Linerito para... Para la Tauti. Bueno. Si el Pao no va por ahí y viene por atrás no le da tiempo. Correcto. Calculo es perfecto. Vamos a ir a defender el Fire del tirón porque el Pao es capaz de ir... Como un enganchado en vez de robarme el Blue. Exacto. Ah, no. Sí lo ha robado. Ah, y se ha puesto de hacer la mica. Bueno. ¡Uh! Doble defensa. ¡Qué peste! Bueno, bien. Mejor para mí. Estoy para hacerme un... Un... Una... Una gema, tío. La... La... ¿Cómo se llama, tío? ¿La torreta aplica la gema? Sí, ¿verdad? Es que no doy una habilidad, ¿eh? Es complicado darle a esa mierda. Bueno, vale. Me callo. Da cuando se mueve la puta serpiente. Mierda, tío. Bueno, vámonos ya a ese game. A la torreta no, por favor. Gracias. A ver. Vamos a ver si... ¡Ay! Vamos a ver si... Vamos a ver si el tío se ha chocado con la pared o no. Veamos. Mira. ¿Queréis que han sido queriendo? No sé yo, ¿eh? Yo pensaba que el tío había daseado fuera, pero luego resulta que había daseado para hacerme pensar que había daseado fuera. Y el pavo ha daseado ahí en la pared. Pero yo creo que viendo este ángulo, el pavo ha daseado... Sí, for sure. Lo ha hecho sin querer, tío. Esto es lamentable, hermano. Y yo pensando que era la mejor play del mundo, tío. Mira el pavo, pero... Si se estaba yendo y todo, tío. Si se estaba yendo y todo, el cabrón. A mí me están grabando, tío. En fin, bueno. ¡Gracias!